En sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes que preside la diputada morenista Liliana Michelle Sánchez Allende, se realizó la presentación y aprobación del proyecto de acuerdo interno número 18 referente a la selección de las mujeres postuladas para ser reconocidas en el muro de honor de las mujeres de Baja California que cumplieron los requisitos formales de la convocatoria. En el uso de la voz, la diputada Michelle Sánchez destacó que la sesión se convocó el 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. No puedo eludir y reiterar que el Día Internacional de la Mujer tiene como objetivo el reconocer la participación de la mujer en la sociedad, pero también para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos. Posteriormente fue presentado el proyecto de acuerdo interno número 18 en el que se informaron las 12 propuestas de mujeres que forman parte del muro de honor de las cuales 11 cumplieron con los requisitos formales, entre las que se encuentran Marina del Pirávilo Olmeda García, Marta Patricia Ramírez Lucero, que ya afinada, Adriana Mendiolea Martínez, Edna Paulina Gutiérrez Rubalcaba, Liliana Montiel Orozco, persona con discapacidad, Verónica Camacho Conglin, ya afinada, y Selena Nevarez Estrada, Mireia Saray García Vázquez, la maestra Estefany Saray Salinas Perea, Esperanza Íñiguez García y Laura Alicia Carrillo Gobea. Cabe destacar que los expedientes serán circulados en los próximos días en formato digital en las instalaciones del COLEF, INMUJER y la UABC para conocer la opinión sobre las propuestas formuladas con base a la documentación exhibida, así como a las propias instituciones tengan acceso por medio de propios. Los resultados serán dados a conocer el 24 de marzo del año en curso. Posteriormente se llevó a cabo la presentación del Informe de Avances de los Compromisos de Palabra a Compromisos, Agenda Común por los Derechos de las Mujeres, firmado en el Salón de Comisión el 8 de marzo del 2022 por las diputadas y diputados que se comprometieron con las ocho propuestas que incluyen diversos compromisos. Informan desde el Congreso de Baja California para Bildoso La TV, Juan Carlos Bildoso La Valdés. Gracias.